¿Cuál es el problema? ¿El locutor dice? No, no, es que yo pensé que era planilla 22, que partimos en el 22, pero... Ah, bueno, anoten bien. El locutor lee lo que le da, mi papá. Planilla número 10. Planilla número 10. Amanecer, gaucho B. Planilla número 10. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.